Y ahora nos vamos a la Santa Sede. El Papa Francisco tiene inflamación pulmonar. Ayer rezó el tradicional Angelus desde su residencia en la Casa de Santa Marta. Se disculpó por no poder asomarse a la Plaza de San Pedro, como es costumbre. En la transmisión apareció con una cinta adhesiva blanca en la mano derecha que sostenía dos accesos para vías intravenosas. Un día antes, el Papa canceló su agenda debido a una ligera gripa.